En mi habitación hay nubes de gas Moleculas y polvo estelar Mi luna está girando veloz Me saldrán anillos alrededor Junto a mi pequeño androide Viendo la lluvia de asteroides Abandoné el mundo real Ataviado con mi traje espacial Sin navidad, sin atracción Y lanzado a través de Orión Ni tú ni nadie puede venirme En mi ascenso increíble Cien mil mundos nos separarán Cien mil mundos nos separarán A mil años luz de ti A mil años luz de ti Este será mi último adiós Cortaré toda comunicación No puedes entrar, no puedo salir No toco a nadie, nadie me toca a mí Sin mal, consigue leer mis labios Me iré a casa del comandante Tom, tom, tom Cien mil mundos nos separarán Cien mil mundos nos separarán A mil años luz de ti 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 Cien mil mundos nos separarán Cien mil mundos nos separarán A mil años luz de ti 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 Cuidado A mil años luz de ti Gracias por ver el video